Rayo de Plata dio muestra de su fuerza y garra para ganar en la lucha estelar de la triple amenaza, dejando en el camino a Rebelde Pong y Lobo Siberiano, en lo que fue una vistosa función de lucha libre que se realizó dedicada a los niños y jóvenes que padecen cáncer y que forman parte del albergue Una Caricia Humana, en donde también se realizó una exhibición de motos por el grupo Break Campeche y un grupo de payasos que deleitaron a los niños y público asistente en la cancha 5 de la unidad deportiva del 20 de noviembre. En la lucha semifinal, los rudos Dr. Blood y Snow Metal vencieron a los técnicos Steel Dragon y Danger Boy a pesar de realizar impresionantes vuelos, no pudieron contener a los malosos, por lo que fueron sometidos con poderosas llaves que los obligaron a quedar a espaldas planas en la tercera caída. En la segunda lucha de la noche salieron victoriosos los rudos Nevirus y Apocalipsis Guerrero al derrotar en la tercera caída a los técnicos Ángel Celestial y Aerosky, debido a que el luchador del aire salió lesionado del hombro al caer mal en la lona del ring, por lo que al final fue puesto de espaldas el Ángel Celestial. En la primera pelea se llevaron la victoria los rudos Sádico y Cholo Extreme en una lucha de dos de tres caídas, donde Moncho Cachón de Yankee fueron derrotados, pues sus rivales les aplicaron fuertes llaves que terminaron rindiéndose ante el castigo. El promotor Simbad Pinko nos habla acerca de los resultados del evento, así como los eventos próximos que realizará la promotora PWT. Muy satisfactorio, hubo buena asistencia como se esperaba, ya que se hizo para una beneficencia, para una caricia humana, muy contento con los resultados. Ok, buena respuesta de la gente. Así es, vemos que la afición campechana va creciendo poco a poco en cada evento, esperemos tanto como la promotora PWT, como a Promociones Ordóñez, la gente siga asistiendo a este tipo de eventos que, tanto el profesor como el candelario, como un servidor, estamos tratando de llevar a cabo. Ok, bueno, eventos próximos a realizar Simbad. Bueno, nos invitaron por parte del Ayuntamiento de Campeche, para el 20 de abril en la Feria de Coven, allá se va a estar presentando la promotora PWT. En otro orden de ideas, el luchador extremo Rebelde Pong, nos habla acerca de su participación en el evento luchístico. Claro que sí, un honor haber podido participar en esto, sabemos que es para un albergue de niños enfermos, entonces, con mucho gusto, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena. Ok, eventos próximos donde estarás participando Rebelde. Claro, el día sábado, en Rebelde Gym, en la ciudad de Canasín, Yucatán, vamos a estar enfrentando a Pagano, el 16 también vamos a estar en el torneo de tercias, próximamente nos vamos a estar presentando también en Cancún, y esperamos ahorita poder cerrar el contrato con el promotor para regresar próximamente aquí a Campeche. Es así como se vivió este evento luchístico, todo por una buena causa, pues parte de lo recaudado fue en beneficio del albergue, una caricia humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!